Hola a todos, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya llego, ya llego, ya llego, lo que pasa es que debo poner el tiempo y ahora sí, bueno entonces hoy queda hablar de un tema no exactamente se podría decir vinculado con el límite sino con nuestra forma de razonar, han visto de que yo he presentado ya varios videos, por ejemplo narrativa, realidad y lenguaje, realidad y matemáticas porque el tema en sí, la crisis del límite, más allá de no obtener suficiente cobertura también representa un desafío a nuestras limitaciones epistemológicas o miosológicas o cognoscitivas para abordar la realidad, todos sabemos que hay una serie de temas sobre eso, sobre nuestra capacidad cognitiva y ahora nos toca hablar de uno de esos temas más, pero espero que sea, espero que quede bien, vamos a ver qué es las falsas dicotomías todo el mundo conoce las dicotomías, entre lo oscuro y lo iluminado, entre lo bueno y lo malo y entre una taza y su platillo, o entre un tenedor y un cuchillo obviamente estas dos últimas son dicotomías falsas la idea de dicotomía es que es dos aspectos contrarios, diferentes, que chocan de alguna u otra manera y ese choque produce una serie de conceptos y caminos conceptuales que permiten explorar un tema no solamente es eso, o sea, no es solamente la lógica de choques conceptuales que permiten explorar un tema sino también es simple y llanamente pares opuestos entonces ahí tenemos oscuridad, iluminación y otros similares pero lastimosamente esa forma de bien y mal, que es muy importante para todas las religiones siempre en toda religión hay una forma de comportarse, una forma mala, una forma buena entonces eso se estructura intelectualmente mucho en esos espacios y hay razones para hacer eso, es como vemos los seres humanos en el mundo construimos día y noche, construimos espacios opuestos que obviamente después vemos que se relacionan y todo lo demás y también de esa manera los abordamos de otras maneras la dicotomía es una construcción artificial 90% que no tiene una verdadera paridad entre cualesquiera sea el fenómeno con cualesquiera sea el otro fenómeno que tú has utilizado como contrario entonces, por ejemplo, todas las cuestiones morales en religión y todo lo demás que es, una vez más, es sumamente positivo o sea, es sumamente positivo este camino por más que sea determinado de manera un tanto caprichosa poco científica, poco, digamos, poco minuciosa y todo lo demás podríamos decirle con sus peros empíricos pero vale, o sea, es una forma de pensar es una forma de enriquecer nuestra capacidad conceptual para abordar algo el problema, el gran problema es de que eso se puede hacer muy, muy mal y cuando se hace muy, muy mal tú lo que tienes es falsos opuestos falsas dicotomías entonces tienes tienes que alguien está diciendo ¡ah! pero eso no es eso, ¿no? eso no es lotrito entonces, ¿pero qué es? o sea, se están peleando en vano y ahí tenemos dos ejemplos concretos que es lo que vamos a tratar hoy la manera de hablar sobre este tema porque es infinito es realmente, por ejemplo feminismo-machismo falsa dicotomía absurda capitalismo-socialismo falsa dicotomía por mencionar uno, dos por mencionar dos ¿no? que son teóricamente que están convocando y gastando tintas y gente resonando al respecto son falsas dicotomías entonces, ¿cómo podemos cómo podemos identificar? veamos dos ejemplos de falsas dicotomías la primera vendría a ser colectivismo versus individualismo y la otra vendría a ser objetivo-subjetivo vayamos primero a objetivo-subjetivo ¿qué es objetivo? objetivo es tu evaluación o mejor dicho la descripción de datos en base a fenómenos por ejemplo fenómeno es un lapicero ¿qué es subjetivo? la apreciación que tienes de eso ¿es lindo? ¿les parece lindo? ¿les parece bueno? ¿malo? eso es subjetivo ¿no? porque, por ejemplo en lapicero siempre puedo buscar mi lapicero inox cronks allá abajo y decir esto es bueno entonces esto es malo seamos sinceros no, esto es inferior ese es el punto de lo subjetivo lo objetivo tiene noción de verdad o sea es válido de acuerdo a la verdad o no y la verdad tiene que tener una coincidencia con el fenómeno con la realidad del fenómeno entonces esto es un lapicero ¿verdad? ¿sí o no? yo puedo hacer ¿no? esto es un lapicero no ¿verdad? entonces eso es el nivel objetivo no admite discusión en cuanto a a lo que es uno lo que es lo otro eso no admite discusión esa es su naturaleza pero tenemos lo subjetivo y lo subjetivo está más allá de la verdad o mentira porque pueden coexistir los contrarios sin problema esto es un lapicero esto es un lapicero feo digo yo ¿no? entonces vale ¿por qué es subjetivo? esto es un lapicero bonito digo yo ¿qué es lo contrario? ¿no? lo bonito es feo es lo contrario de feo entonces pero coexisten coexisten porque esa es la evaluación subjetiva y la evaluación subjetiva está más allá del bien y de la verdad o mentira ¿por qué? porque siempre es verdad no es porque puede ser mentira no porque siempre es verdad debido a que todas las opiniones son válidas a su nivel de apreciación subjetiva no no hay ningún problema no hay ningún debate no hay ningún asunto que discutir ahí de ahí se dice que todo el mundo tiene derecho a una opinión claro que sí porque tú tienes derecho a decir si esto es feo si esto es lindo si esto te agrada si te desagrada todo lo demás tienes todo el derecho y tu construcción sea la que sea siempre va a ser verdad de ahí viene esa bendita frase no quiere decir jamás no debería querer decir jamás de que tú puedes alterar los hechos para construir tu opinión ¿se entiende? por eso las opiniones son como bueno todo el mundo tiene como como las fosas nasales todos tenemos un par bueno a menos que sea una persona que ya sabemos ¿no? pero el punto es ese o sea es una falsa discusión al respecto o sea tú estás hablando de hechos o estás hablando de cómo estás evaluando esos hechos si estás transformando tu evaluación de los hechos entonces ya no es cuestión de opinión estás mintiendo pero el punto es de que siempre se maneja ¿no? de que por un lado la objetividad por el otro lado la subjetividad para nada es una falsa dicotomía están tropezando con las palabras y no están buscando ver cuál es su significado aquí tú tienes lo objetivo y ahí tú tienes lo subjetivo o si quieren lo hacemos al revés digamos aquí está lo objetivo y por debajo está lo subjetivo entonces eso es así o sea son aspectos complementarios son elementos complementarios no tienen no son un hecho que no son una dicotomía entonces vean cómo las personas pueden pueden mal entender conceptos básicos debido a que vamos o utilizamos recursos de razonamiento como son las dicotomías y los manejamos mal los manejamos mal y acudimos a ellos porque son más fáciles de manejar que otro tipo de recursos de planteamientos que tenemos ¿no? un planteamiento lógico premisa mayor premisa menor y un larguísimo etcétera que tiene que ver con ese tipo de áreas ahora más patético más patético más triste o uno de los muchísimos ejemplos tristes y absurdos que tenemos es de las dicotomías de otra dicotomía más otra falsa dicotomía que es la de colectivo versus individuo tampoco es una dicotomía no es que por un lado tú tengas al individuo y por el otro a tu lado tú tengas al colectivo y se habla un montón de eso se habla ¿no? de colectivista individualista sobre todo a la lo que es las la lógica pro mercado se les dice no el individualismo exacerbado que ellos buscan que ellos propugnan y lo peor de todo lo peor de todo es que entre esas personas a las que se les está diciendo eso ellos dicen sí sí pero no es así por Dios a ver ¿qué es el individuo? el individuo es un componente del colectivo eso es eso es o sea tú y todas esas políticas por ejemplo todas esas políticas pro mercado no son individualistas lo que sucede es que conceptualmente la protección del colectivo pasa por la protección del individuo ¿por qué? porque son completamente distintos no son una dicotomía todo lo contrario entonces ¿cuál es uno? uno es el componente del colectivo ¿y qué va a ser el colectivo? ¿qué va a ser? el colectivo es una construcción abstracta sobre el individuo entonces esto es variable este es el individuo y el colectivo es variable el concepto que utilicemos puede ser nación y reino país todo lo demás pero es eso no son dicotomías son elementos en este caso este es el elemento componente de lo que es esta construcción abstracta entonces todos los aspectos que buscan defender al individuo lo que lo hace lo que hacen es proteger a la sociedad proteger al colectivo todas esas ideas individualistas son colectivistas claro buscas proteger a esto porque de esta manera proteges esto todas las ideas pro individuo son positivas para el colectivo sea cual sea esa construcción y se habla ¿no? de que esto de que el colectivo de que el pero ¿de qué están hablando? ¿de dónde están los contrarios? ¿dónde están los benditos opuestos? ¿dónde están los problemas? ¿los choques? no hay conceptualmente no hay por Dios entonces de ahí ¿por qué? porque es bueno proteger porque es bueno digamos cualquier tipo de iniciativa a favor de lo que es el individuo porque es algo concreto es el componente concreto del colectivo entonces proteger al colectivo jurídicamente es tropezar con leyes que por lo general van a acabar protegiendo a la burocracia por a la burocracia o al sistema que puede llegar a oprimir al individuo en vez de proteger a la sociedad en sí y cualquier iniciativa colectivista supuesta entre comillas por lo general es eso no es un beneficio de las personas en común no es un beneficio para el pueblo para la gente para nada estamos hablando de que eso es este segmento sino es un beneficio para la burocracia que controla y administra los recursos de este gran número de personas a través de un pequeño y centralizado sistema en otras palabras un sistema de opresión que no tiene nada de colectivo el colectivo está acá o sea la mayor parte de la gente y tú vas a ser a nombre del colectivo apoyar ideas y restricciones y mecanismos que permitan que este grupo reducido de la sociedad se beneficie a cosa de los demás ¿dónde está tu bendita idea de colectivo? entonces estos son dos temas solamente dos dos ejemplos dos ejemplos de cómo las personas de cómo las personas tienen una flojera brutal a veces a la hora de pensar en vez de simplemente razonar en vez de reconocer cuál es el instrumento que se está utilizando que es la palabra en vez de reconocer cuáles son las relaciones entre las palabras y los conceptos que estás utilizando prefieren agarrarse de conceptos vulgares usos vulgares y todo lo demás y ahí tú tienes gente que dice yo soy individualista o sea que literalmente que que tú haces tu propia ropa tú haces todo tú o sea tu comida tú la cultivas tú haces tus zapatos tú haces el auto ese no entonces es una interrelación una interrelación entre qué individuos y qué hace esa interrelación entre individuos hace el colectivo y cuál es el colectivo entonces el colectivo es ese conjunto y el conjunto es difuso el individuo es concreto bueno entonces estos son estos son dos ejemplos dos ejemplos de cómo se utiliza abismalmente mal este concepto patéticamente mal diría yo porque una vez más yo tengo el principal problema es si alguien me dice a mí que yo soy individualista sí, claro colectivista por supuesto por supuesto que soy colectivista si esa es la idea si no si no fuese individualista no estaría hablando yo dándome el trabajo de hablar yo con estos muy limitados medios y muy limitada mecánica pero si no fuese colectivista no estaría buscando hablarles a ustedes hay un kilo de cosas que se puede hacer uno para uno no escribir solamente solamente escribir y que no muestra nadie tu trabajo o sea eso se puede hacer eso sería estúpido sumamente estúpido pero de que se puede se puede y ese es el punto entonces no tropecemos con eso por Dios no no tropecemos con manejar malos conceptos no tropecemos con malos resonamientos no tropecemos con una lógica absurda una construcción absurda no tropecemos con un mal uso de lenguaje y mal uso de relaciones de lenguaje ¿por qué? porque tenemos que presentar correctas soluciones a los problemas que se nos presentan y en estos momentos tenemos un abismal número de problemas podemos ver claramente de que no se están abordando bien en todas partes por ejemplo a ver Rusia Estados Unidos o el desempleo de los jóvenes en Europa o un sinfín o un sinfín de aspectos en los que estamos tropezando abismalmente y si tropezamos en algo como las falsas dicotomías entonces es peor todavía si no podemos conseguir que uno más uno sea dos entonces peor vamos a estar trabajando cinco por cinco o raíz cuadrada o integrales y derivadas de lo que sea ya entonces de eso hablábamos hoy muchísimas gracias por su atención como ya mencioné estamos aclavando el ciclo de lo que es cambio positivo ya tengo el nombre para el próximo ciclo creo que va a ser tema urgente y ya tengo algunos temas que he pasado de esto al otro entonces siempre vamos a quedar al menos este canal siempre va a quedar ahí para abordar cierto tipo de temas pensar sobre ciertos aspectos que en otros espacios no tengo la oportunidad de hablar sobre ellos muchísimas gracias por su atención y la acabamos ahí